palabra se ha quedado. En Totonaco, muchachos, la última parte de la palabra naco es lo que en Michoacán ocupan igual que en todo México. Hazte para allá porque eres naco y se me puede pegar. La palabra naco se ocupa uno para ser medio despectivo. Naco viene de nacú, corazón. Nosotros aquí le decimos naco a la novia o a la esposa. Y en ella por allá y en Totonaco decirle aksukin naco o decirle aksukin naco, corazoncito mío. Nosotros no ocupamos para menospreciar a alguien este término. ¿No significa también no renunciar a tus creencias naco? ¿Es naco no renunciar a lo que eres desde la antigüedad? No, en realidad que no. El Totonaco, muchachos, aquí se habla, los niños en las primarias se les enseña con libros en Totonaco y en castellán. El himno nacional mexicano se canta en Totonaco y en castellán. Cuando hay misa hoy domingo a las 10 de la mañana en catedral es en Totonaco y en castellán. Así que si de repente ves Totonaco por acá, pues estás en Papantla. Papantla es uno de los 14 municipios Totonacos de Veracruz. Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Papantla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Coahuitlán, todo eso es Totonaco. Nada más que, muchachos, el Totonaco también vive en Puebla. Hay 24 municipios de Habla Totonaca. En Hidalgo hay otro municipio de Habla Totonaca. Y si Papantla tiene 1200 kilómetros cuadrados...